Arleth Terán se convirtió en madre a los 40 años de edad, de un varoncito al que llamará León Alexander. Tanto la actriz como su bebé, fruto de su relación con el productor de cine Matthias Heramberg, están en perfecto estado de salud. Así lo dio a conocer el cantante cubano Eduardo Antonio, muy amigo de la actriz, al tiempo que compartió imágenes de la feliz mamá y el bebé. Felicidades, escribió el artista, al compartir una tierna imagen de Arleth y su bebito, en el hospital. Y en otra foto de una Arleth encantada. Mi negra adorada, hasta acabada de dar a luz te ves hermosa. Dios te bendiga a ti y a tu bebé. Serás una gran madre. Cabe señalar que Arleth Terán se retiró de la pantallas para disfrutar de su embarazo, tras su participación como la villana de la telenovela Simplemente María, donde interpretó a la villana de la historia. Arleth Terán se retiró de la décaladilla. Especialidad. Especialidad. Especialidad.